Me hablan por teléfono y me dicen que que Franco Scamilla va a cumplir años, que cuánto le cobro por ir a hacer un show a su cumpleaños. Dile que cuánto le pago por poder presumir que yo fui al show de su cumpleaños, cabrón. Para los que nos dedicamos a lo artístico, en cualquiera de sus expresiones, pues éramos el último eslabón de necesidad. Los primeros eran los doctores, por la diversión, pues estaba hasta el final. Entonces, se acaba la chamba para todas las giras, se acaba la chamba para todos los bares y se empiezan a reinventar muchos y a entrar a las redes. Y eso te pasó. Sí, sí. Bueno, gracias a mi hijo menor, Rogelio, que pasó la pandemia conmigo. Me decía, vamos a grabar, papá, vamos a grabar algo que ya estás aburrido y que te quieres salir. Y empezó a él a idear qué hacer y subí unos videos. Y yo acababa de hacer el último show que yo hice fue en el Río 70, aquí en Monterrey, el día 8 de marzo. Ese fue el último show que tuve. Y me acuerdo porque lo grabamos y lo subimos a redes, en donde yo digo, ahora que no van las mujeres a trabajar, ¿qué tal? ¿Qué chingas les ponen con que no vayan a trabajar? Me acuerdo porque así empecé el show. Lo subimos a redes y luego hicimos más contenido para redes porque no teníamos nada que hacer. Y resultó muy bien, o sea... ¿Antes de la pandemia tenías redes sociales? Sí, pero... ¿Para contrataciones o cosas así? Sí, muy leve. Subíamos algo de material. Rogelio, mi hijo, subía algo, pero no tan exitoso como fue en la pandemia. Y empiezas a levantar de seguidores y te empiezan a llegar de todos lados donde se habla español. Sí. Y a veces más porque también lo ven con subtítulos, ¿no? Sí, muy cabrón. Y empiezan a crecer tus redes de manera muy rápida y te empiezan a conocer en lugares donde, a pesar de que habías estado toda la República, a lugares donde no llegabas o la gente no tenía acceso a eso. Así es. Y sobre todo, hay gente que dice, oye, yo no lo conocía, tengo un año viéndolo. ¡Qué chingón! Para mí es algo a toda madre tener 62 años y tener un chingo de planes que todavía hay que cumplir, ¿no? O sea, muchos proyectos en Puerta, una gira por 40 y tantas ciudades en Estados Unidos y aquí, teniendo la edad que tengo y habiendo empezado en redes sociales apenas hace cuatro años, ¡Uy, pues soy un afortunado! Un bendecido de la vida. Pero también es el talento y que la gente te quiere mucho porque eso es tu trabajo que eso se nota de corazón. Sí, y si yo me divierto, yo les digo a la gente, no sé si ustedes se la están pasando bien porque yo me la estoy pasando a toda madre. Y yo creo que hay algo importante. Yo, yo nunca he tenido problemas con ningún compañero. Al contrario, creo que yo gozo del, si no de la amistad de todos o de, por lo menos de una buena relación y compañerismo. Y yo, en lo que he podido, he apoyado al que, en la medida de mis posibilidades, al que, al que quiere o al que lo necesita, yo siempre estoy en la mejor disposición, ¿no? Antes, antes de esto de generar contenido por redes con tu hijo, que fue el que revolucionó esa parte, ¿tú tenías redes sociales? No, de hecho, hay una, en una ocasión estaba platicando así, creo que en una entrevista de radio, entonces no sé como qué madres era. Y cuando acaba la entrevista, yo escuché que Franco Escamilla dice, voy a asumir un chiste a Facebook, a Internet, a YouTube, a Facebook. Entonces le digo, ¿qué es eso? Vete, yo nada más se regalo de pendejo y de inculto al alfabeto cibernético. Y me dice, las redes sociales, maestro. Ay, que me dejaste las mismas, qué chingados de redes sociales. O sea, yo no sabía nada, güey. Me dijo, no, un chiste que aquí cualquiera que tenga un dispositivo en el computador o un teléfono lo va a poder ver. Le digo, ¿gratis? Sí. Le dije, no, estás bien pendejo, no hagas eso. Fíjate nomás dónde está él y dónde me quedé yo. Te van a robar el material. Sí, 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 sí. Y Franco siempre ha sido un visionario y es un negociador excelente y un cuate con una visión y un talento en la comedia, ¿no? Porque no, por mucho chingón que seas para vender y si no tienes talento. Entonces, yo me acuerdo perfecto y me acuerdo un día que me dice que en una entrevista de él dice que que yo soy de sus comediantes predilectos en una madre que le está platicando, puta, me lo mandaron un chingo de personas, mire lo que está diciendo Franco, puta güey, chingón. Y cuando Franco cumplió, creo que 38 años, no sé qué edad cumpliría, hace poco, me hablan por teléfono y me dicen que que Franco es que a mí lleva a cumplir años, que cuánto le cobro por ir a hacer un show a su cumpleaños. Dile que cuánto le pago por poder presumir que yo fui al show de su cumpleaños, cabrón. Eso está muy chingón porque digo, eres muy respetado por la comunidad de los comediantes, pero que un tipo como Franco, que es el número uno definitivamente en cuanto a todo en este momento, te diga maestro. Sí, sí. Él es un hombre muy respetuoso de ese tipo de la historial de cada quien. Sí, él respeta mucho la trayectoria. En un día del maestro, un 15 de mayo, él puso gracias y puso mi nombre ahí. Gracias al máster. Es algo que para mí está chingón. Hay otros cuates que es la cotorriza que la están rompiendo a madres y hace poquito me mandan videos de ellos hablando de mí. Yo no tengo el gusto de conocerlos y se expresan tan chingón que digo, que a toda madre, qué chingón, güey, que a toda madre que hablen bien de mí, no, digo, sin conocerme porque si me conocen ya no hablaban bien. la neta es que siempre, siempre digo, a las veces que yo te he visto en el escenario, primero como espectador, que yo era muy consumidor de Unicornio Azul. Yo iba a ver todos los comediantes, me buscaba cuando se anunciaba en el periódico para ver quién iba a estar en cada uno y trataba de ver todos los shows porque me gusta mucho consumir comedia. Me gusta mucho el show de Oscar Burgos. Es el mismo hace 35 años pero me gusta mucho el show. Es que se le olvida que ya lo platicó, güey, es el pinche problema. Chau!